Un abrazote, los espero mañana a las 11, ¿eh? ¡Marin, troll, de mierda! Bueno muchachos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi nuevo video. Bueno, este video lo puedo llamar hasta con un tremendo título, Lo que callamos los streamers. Sí, porque quiero hablar de stream snipping, ¿sí? Porque yo soy de la gente que streameo, me gusta jugar con seguidores, con suscriptores, Me da lo mismo si eres suscriptor, si pagaste, si donaste, si solo me miras, da lo mismo. A mí me gusta pasarlo bien con todo. Y esto se va a descontrolar. Tienes chica, la tienes grande, da lo mismo. Juguemos todos juntos. Pero muchas veces los streamers sufren de stream snipping. Es que los weones miran tu streaming, te iban a buscar y te tratan de matar entre los 10, entre los 5. Entre los 3, da lo mismo. Entonces uno lo sabe, ¿qué wea ven? Lo que tiene, cuánta vida te queda, qué malas tienes, listo. Y aparecen de algún lado y te matan, listo. De eso vamos a hablar en este video. Así que por favor, muchas gracias. Si estás acá, aprovecha, deja tu like, un comentario que te parece el video. Si te gustó, no te gustó. Si te quieres suscribir, bienvenido, o sea, partimos. Bueno, literalmente eso me pasó a ayer. Bueno, siempre me pasaba a stream snipping, como que sospechaba. Pero nunca miraba las repeticiones. Ayer ya era descarado, ya era descaradísimo, loco. ¿Para qué lloras? Pues porque te matan. Si no sabes jugar, acéptalo. No sabes jugar ni... ¡Cállate! Si se juega... Tremendo ya. Entonces dije, ¿por qué no veo la repetición? Para ver qué personas me hicieron stream snipping. Porque casi nunca bloqueo, me da lo mismo. Porque yo soy de las que pasamos bien, listo. Si hacemos, hacemos bien. Primer partida del día. Piola, una solitaria, una privada, como siempre, todos los días. Digo, bueno, vamos a jugar con los seguidores. Muy buena onda. Para arrancar bien al día. Ya, ahí looteo, todo normal. Porque todavía tengo la pantalla tapada, muchachos. Ahí está, un cofrecito. De hecho, me tocó una legendaria, un pistolita legendaria. Tuve suerte que me tocó para saltar, eh, las bombas. Bueno, bueno, cúrate, cúrate. Muy bien, aceleramos un poco. Ahí está, ta, 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 ta. Corremos, corremos, corremos. ¡Epa! Ahí destapé. Ya destapé y veo aquí, primer sujeto. Muchachiturro estaba arriba esperando. Se dan cuenta, yo aquí estoy inocente. Boom, boom, boom. No lo escucho porque él está arriba, pero acá en el mapa lo veo. Digo, ya, piola, seguramente en la autoridad nadie cae. Acá, 3, 2, 1. ¡Opa, papá! Y el muchachiturro. ¡Opa, papá! Primer sorpresa. De repente en el mapa veo otro sujeto, que es el Chupitalol. Ahí, nadando hacia mí, eh. Ya somos 3 en la autoridad. Le digo, nada, me tiro el palo. Le digo, me escapé, vamos a saltar, vamos a lutear en otro lugarcito. Porque acá tampoco seguramente nadie cayó, ¿sí? Mientras tanto, los otros hueones acá, opa, quedaron pagando. Ya, ahí está. Se dan cuenta que me salí. Ahí, ahí hay otro, mirá, los dos hueones, los dos hueones, mirá. No se disparan. Me está hueando, me está hueando. ¡Ay, mamá! No, por favor, piedad. ¡Oh, no, suplí! Y yo, eh. Y acá en el radar aparece tercero. ¿Quién será el tercero, eh? Vete ahí, bro. Ojo, ojo. Yo no soy el mejor en el informe, pero me lo banco uno. Que uno haga strip simbics y te creo. Dos. Si tengo suerte, mato a los dos. Pero ya tres. Pero ya cuatro. Ya cinco. Me está hueando tres más. Miren el radar. ¡Miren el mapa! Yo estoy inocente. Le digo ya, me escapé. Acá piola luteando. Le digo ya. Ya, ya, abúrrense, amigo. Abúrrense. ¡Opa, va, 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 va! Otra vez. Ya, pará, amigo. Deja de romper. Ahí está, entre los... Uy, uy, uy. Entre los hueones se ponen a pelear. Ahí está. Este se lo baja el chupete LOL. Mirá. Caminando de acá. Me está huyando. Mirá, ya, ya. Quedan ya. Uno menos. Está bien. Ahí con los dos puedo hacer tranqui. Mirá. Ahí está. Ahí está. Ese yo le saqué un poco. Pero ¿por qué no se matan? Me está huyando. Uno está acá. Este está acá. ¡Opa! Ahí aparece el cuarto. Y acá se viene el fan... Él, apareció él. Que me hace stream sniping de hace dos semanas. Yo no sé qué le pasa a este pibe. ¡No se me hagan! 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 En todas mis partidas. Me sorprendió este pibe. Y eso que cuando él se sumó como hace un mes en mi canal. Conversamos. Súper buena onda. Jugué arenas. Compartimos. ¡Pum, pum! De repente... No, no. Ya estoy bien. Muchísimas gracias. Ya está. ¡Ah! Aquí me pones a bailar, ¿eh? No es el momento de baile, ¿eh, amigo? No es un momento de baile. Estoy corriendo, ¿no? Por la montaña. Dale. Deja de trolear, amigo. Te voy a matar. ¡Oh! ¡No! Deja de trolear, lo loco. No se maten. Todavía falta. ¿Quién me quiere matar? ¡Nuestro brazo! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Ah! Ahí está el hijo de su madre. Seba, ¿quién? ¡Tú me atacaste! Por troll. ¡Claro, amigo! ¡Me mató a mi ya! ¡Sí! Otro más. Pero no se dieron cuenta que yo me tomé el palo. ¡Me tomé el palo! ¡Je, je, je! Los bachitorros los dejé pagando los buenos otra vez. Muchachos. Ahí está Seba King. Se baja al PTI Pro. Ya, 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 ya. Le digo, ya, ya. Se aburrieron, le digo. Están, weones. Van a hacer medio mapa corriendo. ¡Buelo! Cinco personas persiguiendo a mi, ¿qué onda? Y eso es lo que le dije. Yo no regalaba completos, boludo. Ahí está, acá. Estoy puro guiando. Ahí está. Mira, entre los dos. Mira, ese F-Cascaes. ¿Dónde vas? Pero qué nivel, qué nivel de strip sniping. Qué nivel de strip sniping. Ahí está, me tiró un par de... Yo estoy inocente ahí corriendo. Dale. Pero qué mala puntería, amigo. Practica, amigo. Practica. No puede ser strings ni pero tan malo, amigo. No le pegaste ni una bala. Y el otro más. Pará, 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 pará. Ahí está, el Seba King. Lo mismo, lo mismo. Ahí está, corriendo. Amigo, y cómo no se aburren, muchachos. No se aburren, ustedes. Lo único que no saben que Artur es re pro para escapar de los strip sniperos. Ahí está con el auto. Me fue mi taxi piola. A ver si se van a encontrar. Ahí está, ahí está. Se van a encontrar. Me está guiando. Los cinco estaban haciendo team. ¿Qué onda? Eso también no se... Me están haciendo... Me está guiando. Amigos, si ustedes quieren compartir, bienvenidos sean todos a mi stream. Pasarlo bien, tirar talla. Pero no traiciones. Pero no traiciones. Muchachos, muchachos. Así que bueno. ¡Adiós! ¡Gracias!